Así es, ya está cruzando el campo de juego Fernando Gamboa con toda la indumentaria de Ñuels, de su nuevo equipo. Así es la presentación oficial, la vuelta al club de Fernando Gamboa en medio del estadio Marcelo Bielsa, con los fotógrafos siguiéndolo, con toda la prensa esperando acá de este lado en la platea para que comience a dar esa conferencia de prensa. Ahí posa para las cámaras, para los fotógrafos del club. Y camina solo, pensábamos que iba a venir quizás con Cristian D'Amico, pero no. Está caminando solo hacia la platea donde ya está todo preparado para que comience la conferencia de prensa. Vemos que viene tranquilo, con paso lento, observando a su alrededor, saludando a algunas personas que hay en un sector, que le aplauden, que deben ser trabajadores del club, el resto somos medios de prensa nada más. Ahí sigue saludando y ya está acercándose al lugar donde va a comenzar esta conferencia de prensa y esta presentación oficial. Buenas tardes. Ahí se quejaba por la rodilla recién, cuando subía las escaleras. Buenas tardes.